En Buenos Aires se armó una polémica muy grande porque el ministro Randazzo, después de los hechos ocurridos en los trenes, decidió implementar el sistema de cámaras en los vagones donde va el conductor. Donde va el motorman. Donde va el chofer del tren. El manejador. Entonces, esa cámara registra en vivo, online, en vivo y en directo todos los movimientos del chofer. Se ven en una central y se graban en una especie de caja negra. Dicen que lo van a hacer por etapas, primero en la caja negra y después va a ser online. Que va a haber un montón de pantallas donde un operador va a ir viendo el comportamiento o cómo va funcionando ese tren. Yo creo que ya comenzó la instalación. Sí, ya comenzaron a instalarla. Los afiliados a la fraternidad, fundamentalmente, se niegan a la instalación de estas cámaras porque dicen que son vigilantes, que es excesivo el control, que generan una sospecha, etc. En Buenos Aires ya hay, creo que 14 formaciones que le han enchufado a las cámaras. Nosotros fuimos a preguntarle a los choferes de Córdoba cómo tomarían esto. Le ponen cámaras para controlar su comportamiento, su forma de manejar, el trato con el pasajero. Esa cámara quedará en una... Inclusive puede servir para los accidentes. Queda en una caja negra y queda el registro en los colectivos. Fuimos a preguntarle y yo prejuiciosamente tomé posición. Digo, ah, no, te van a decir tal cosa. No van a querer. No van a querer. Bueno, los choferes consultados dijeron esto, miren. Salimos a la calle con el show de la mañana porque teníamos una gran incertidumbre respecto a este tema. No sabíamos que iban a responder los choferes. Le consultamos y estos son los resultados. En Buenos Aires están por instalar cámaras de seguridad en las cabinas de los trenes. ¿Te parecería bien que instalen lo mismo en los coches de Córdoba? Sí, estaría muy bueno porque está bastante fulero en la calle y acá arriba la gente está muy atrevida. Está peligroso en todos lados. ¿Te parece bien que instalen cámaras de vigilancia en los transportes urbanos? Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Para seguridad de los pasajeros y seguridad mía también. ¿Te parece que en Córdoba pueden funcionar las cámaras de vigilancia en la cabina del chofer? Sí, me parece correcto. Me parece perfecto. Perfecto porque por ahí pasamos mucha inseguridad, muchos malos datos. Y me parece que sería ideal por todo lo que estamos viviendo hoy día. Sería un espectáculo. Amigo, ¿te parecería bien que instalen cámaras de vigilancia en las cabinas de los coches? Sí, por supuesto. ¿Te gustaría que controlen de esa manera también a los choferes? ¿Cómo maneja? Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, también sería barro. Me parece que todo lo que sea para el bien del pasajero y de la empresa es excepcional. ¿Te gustaría que te controlen en tu trabajo poniendo cámaras de vigilancia? No tengo ningún problema. Si vos haces bien tu trabajo no tenés por qué tener problemas. No sé si es mi tema. ¿Le parecería bien que instalen cámaras de seguridad en las cabinas de los choferes? No, no, la verdad que no sé. Es que más que control, están por seguridad. Está bien, está perfecto. La verdad que no sé si estaría bien, ¿no? Para mí que sí, para evitar el robo. Eso implicaría que también te controlen a vos como chofer, ¿eso te parecería bien? Perfecto. Sí, porque iba bastante imprudente en la calle. Bueno, sorpresa. Yo en principio hubiese... Ah, no, en principio. Pensé. Claro. No, los choferes no van a querer alineados con los de Buenos Aires. No, no quiero que me controlen. Y lo empezaron a ver. Primero desde el punto de vista de la seguridad y después cuando se les repreguntaba, pero mirá que te van a controlar lo que voy a estar. Sí, no tengo ningún problema. Bueno, uno dijo por los robos también. Por los robos, sí. Por evitar muchos robos que le hacen a los choferes colectivos. Bueno, las empresas de Córdoba, hasta ahora, vamos a ver qué pasa con la licitación, muy lejos están de poner unos mangos, porque no quieren pagar el aguinaldo, que siguen mangueando, menos van a invertir en cámaras, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, debiera ser obligatorio, me pareció muy buena a mí la idea del ministro Randazzo, obviamente, después de atrás de la pelota, no importa, después de lo ocurrido. Pero bueno, al menos hay una idea de controlar, y me parece que es bueno. En los aviones hay, están las cajas negras, controlan todo lo que se habla, absolutamente todo queda grabado. Bueno, y el chofer de un omnibus también lleva gente y tiene responsabilidad. Y debería haber, no sé si hay, en los colectivos de larga distancia también. En los colectivos de larga distancia tienen el tacómetro, que mide la intensidad de la velocidad. Pero no hay imágenes, digo así, en una cámara. No, creo que no, creo que no. Y una computadora que mide, que controla la velocidad máxima del colectivo. Exactamente. Eso nada más. Bueno.